Ahora con Julia Goldberg, con quien hemos charlado en más de una oportunidad sobre esta cuestión de la posibilidad de unir monetariamente, si se quiere, tal vez no sea la expresión, de tener una moneda en común, en principio la Argentina y Brasil. Julia es maestrando en Economía, especialista en Política Internacional. Julia Julián de Sazousa te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, bueno, feliz año ante todo. Feliz año, sí, y bueno, y para la relación con Brasil es un muy feliz año, sobre todo para Brasil. Sí, 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 totalmente. Bueno, y para nosotros también. Claro. Para nosotros también. Sí, sí, totalmente. Lo que había era tan malo que es que cualquier otra cosa hubiera sido buena, pero por supuesto que si es el compañero Lula da Silva, todos nos ponemos contentos. ¿Cómo ves esta posibilidad? No sé si hay conversaciones, pero que hay un run run. Hace rato, incluso hace ya más de un año, el run run está. Sobre el tema de la moneda común, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí. Sí, mira, exacto. Es un run run total porque me parece que, por un lado, creo que se están confundiendo muchos aspectos en relación a cómo funcionaría, porque viste que se habla de moneda común del Mercosur, después se habla de moneda común para el comercio bilateral con Brasil. Sí, bueno. Además, estuvo circulando primero a través de la figura de Martín Tetás, lo promovía Fernando Haddad del Círculo de Lula, que ahora es el ministro de Hacienda de Brasil. Entonces era raro, ¿no?, como se estaba planteando. Luego empezaron a aparecer figuras como Eduardo Valdés o como... Y, bueno, Sergio Massa, cuando viajó ahora a Brasil y se reunió con Haddad, hablaron específicamente de esto. La realidad es que, bueno, consultando a algunos economistas, en especial a un economista que estuvo en el equipo económico de Néstor Kirchner en 2006, en donde hay un antecedente de esta propuesta por parte de Argentina, lo que me decía es que se trata de una moneda para el comercio bilateral que a Argentina le sirve porque le da alivio a las reservas a través de su app y a Brasil le sirve porque le facilita o aumenta las ventas a Argentina, ¿no?, del comercio. Yo, bueno, ahí te hago una pequeña saludada. Yo no soy maestranda en Economía, o sea, maestría sobre Política de Economía Internacional, no soy especialista en Economía, pero bueno, no, te digo eso porque no es que estás hablando con un economista que por ahí te pueda... No, 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 no te preocupes. Lo que estuve, bueno, lo que estuve, sí, averiguando, hablé con varios economistas y bueno, este último como estuvo en esa misión y tiene el antecedente, viajó a Brasil, se reunió en Hacienda para llevar adelante esto, que después se ahogó, digo, y hay interés, me parece de ambas partes, ¿no?, porque esto que te mencionaba, los primeros que empezaron a hablar del tema fueron los brasileños. Sí, sí. ¿Qué implica esto en un momento en donde hay algún que otro ruido en el Mercosur, sobre todo con Uruguay intentando firmar acuerdos de libre comercio sin la firma del resto de los miembros del Mercosur? Yo creo que ahí es clave, o sea, por un lado entiendo la necesidad uruguaya de, digamos, de liberar el comercio con China, o sea, capaz que es un poco anticompañero, antisentido común decir eso, pero la verdad es que si uno mira el comercio de Uruguay con el Mercosur, para Uruguay no es tan favorable. Sí, a ver, en eso coincido plenamente con vos, digamos, por ahí no es políticamente correcto, digamos, en mencionarlo, para además la economía uruguaya no es ni por lejos la argentina, ni muchísimo menos la brasilera, yo entiendo la necesidad del Uruguay. Exacto. Y por otro lado, políticamente, digo, Uruguay rupturista en relación al mecanismo de integración, Brasil rupturista con Bolsonaro, bueno, ahí tenía otra lógica. Ahora, con una voluntad mucho más integracionista por parte de nuestro, digamos, del principal país de América del Sur, que es Brasil, bueno, ahí no sé cuánto le conviene a Uruguay. Pero de nuevo, ahí habrá que ver también qué tipo de impacto puede tener. Esto de la moneda me parece que es otra cosa, o sea, primero hay que ver si funciona sur, de nuevo, entre Brasil y Argentina, pues se hablará de este tipo de mecanismos, la realidad también es que es necesario fortalecer financieramente la región, porque todas las regiones están, digamos, agrupando regionalmente de manera financiera, con lo cual eso sería realmente positivo, más allá de lo comercial, ¿no? Pero bueno, no sé bien cómo impactaría esto directamente en el Mercosur, hasta tanto tampoco se confirme, ¿no? Vos recién mencionabas que sería un acuerdo bilateral para el comercio exterior, donde la Argentina evitaría utilizar sus reservas, es un fenómeno el tema del comercio exterior que se viene dando de un tiempito a esta parte, pero que la guerra en Europa del Este aceleró, que es como cierto corrimiento del comercio internacional en dólares. Ejemplo, China acaba de arreglar con Medio Oriente pagar las compras del petróleo en yuanes. Ni hablar de Rusia, ¿qué quiere que le paguen el gas y el petróleo en rublos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué ves vos ahí? Bueno, es correlativo un poco con esto que te mencionaba de los conglomerados financieros, obviamente hay una disputa porque, a ver, el valor de los yuanes es muy alto, o sea, nosotros no podríamos hacer ese tipo de competencia, pero en relación a lo que decís, mira, me comentaban que el quinto fondo de inversión de Estados Unidos le hizo ruido este tipo de conversaciones de una moneda común llamada SUR, porque, por ejemplo, si funciona bien se podrían emitir bonos en SUR. Sí funciona bien, todo eso lo remarco, porque que funcionen bien los mecanismos de integración también es un problema para nosotros porque en general tienen problemas, pero si funciona bien para, por ejemplo, la emisión de bonos en dólares sería un problema, por eso este fondo de inversión está preocupado. Entonces sí, efectivamente, en todo el mundo hay una necesidad de correrlo y que tiene que ver, bueno, con pujas de poder y obviamente nosotros no entramos directamente en esto, pero evidentemente hay algo de eso que les hizo ruido. Sí, hay como un aire de algunos cambios en el mundo, me parece, ¿no? Sí, sin duda. Con el crecimiento de China, el tablero desde 2008, que fue cuando empezó a crecer mucho, incluso en América Latina, si uno ve cómo empezó China a ocupar el lugar de segundo o primer socio comercial para muchos países de América Latina, es notable, digo, la reprimarización de las economías y todo eso tiene que ver con el crecimiento de China, que fue un movimiento de tablero para todo el mundo, sí, sin duda. Me quedo cortito de tiempo, te voy a hacer una última pregunta. ¿Esto sería de implementación, entre comillas esto, relativamente sencilla, el acuerdo con Brasil? Bueno, eso sí que no. No creo que sea tan sencillo, pero sí es clave que haya un acuerdo y una voluntad política de realizarlo. Fíjate que con viento a favor, en 2006, con una economía mucho más estable, en crecimiento, y el boom de los commodities, eso se cayó, porque el Estado brasileño es una mole muy grande y tiene que haber una voluntad política muy fuerte para que esto se implemente. En relación a los detalles económicos y financieros, la verdad es que no te puedo contestar, pero sí te puedo decir más en relación a los acuerdos políticos y la necesidad de que exista una voluntad total de que eso suceda. Claro. Que no se ahogue en el medio. Claro, lo que acabas de decir es fundamental. Tiene que haber voluntad política de que eso suceda. Totalmente, en especial de Brasil. Perfecto. Julia, como siempre, un placer conversar con vos. Un gran abrazo y buen año. Muchas gracias. Un buen año para ustedes. Hasta pronto. Hablábamos con Julia Goldberg, especialista en política internacional. Sigue subiendo la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos actualmente 31 grados. Son las 13 horas con 47 minutos.